En el municipio de Taxco se han reportado en las últimas semanas desde que inició la primavera casos de uno hasta tres enfermos diarios producto de problemas gastrointestinales de la temporada, informó el jefe de la Oficina de Epidemiología de la Unidad Urbana de Salud del IMSS-Bienestar en Taxco, Carlos Guerra Álvarez. Destacó que hasta el momento no se han elevado estas enfermedades ni se han tenido complicaciones mayores como ocurrió en otros años. Pero hay otras enfermedades que se llaman propias de la temporada de calor que también se les llaman enfermedades hídricas y esto se debe más que nada a la contaminación del agua y también la contaminación de los alimentos. Durante la temporada de calor todos los alimentos pues tienden a descomponerse rápidamente, especialmente los productos del mar y es por eso que hay que intensificar la vigilancia a todos los que expenden este tipo de productos. No nada más que ellos cumplan las condiciones de salud que exige el ayuntamiento y nosotros. Informó que se continúa con la observación para que en esta temporada de calor los alimentos que se expenden en la calle no estén en mal estado y que cumplan con la normativa los propietarios de alimentos y bebidas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.